Música Culiatán, Sinaloa, un sueldo digno que los motiva sentirse comprometidos con la ciudad fue el compromiso que hizo a Aarón Rivas con agentes en el marco del Día del Policía. El candidato de la coalición Todos por México a diputado federal por el Distrito 5, dijo que el salario que recibe un agente de seguridad sigue siendo bajo para el riesgo que implica su actividad. Música Recordó que durante su paso por la alcaldía de Culiatán, además de apoyarlos a que concluyeran su educación media superior, incrementó a más de 11.000 pesos su sueldo, su servidor cuando fue presidente. El policía terminó la preparatoria, yo les ayudé para que tuvieran la oportunidad de estudiar, les subí el sueldo, ganaban 7.000, les dejé el sueldo en 11.400 pesos el menor u 11.200, ahorita tienen como 2 o 3 años que no les suben el sueldo, puntualizó. Foto, cortesía, la actividad de un policía es riesgosa y un policía que gana poco, que no tiene segura su chamba, que. No tiene ni seguro de vida y que no tiene lo más necesario en su casa, por supuesto que no se la puede jugar, por más que quiera, por nosotros, manifestó. En ese sentido, a Arón Rivas se comprometió a incrementar el presupuesto desde la federación con la finalidad de que también se incluya un aumento al sueldo de los policías para motivarlos y, se la jueguen por Culiacán y su gente. Si nosotros los motivamos, téngalo por seguro que en unos cuantos años vamos a tener una policía y tránsito aquí en Culiacán no corruptos pero, además, muy comprometidos con la ciudad, expresó. Foto, cortesía. Este viernes, se reunió con vecinos de la colonia Morelos y Fobis de Humaya, así como encabezó un encuentro multitudinario con habitantes de Infonavit CTM, Infonavit Solidaridad, Canaco, Puntas de Humaya, 4 de marzo, Horizontes y Flores Magot, quienes cerraron filas en favor de la fórmula Todos por México. En esta nota, Culiacán elecciones 2018 a Arón Rivas candidato diputado federal.